Gracias, buenas tardes Presidente, estamos en vivo para Canal 13. Usted mencionaba que en declaratorias de emergencia en otras administraciones pues no se habían utilizado los recursos como se debía o no se gestionaron de la manera correcta. ¿Cómo se va a garantizar que esta vez sí se haga? ¿Cuándo se podrían empezar a ver ya esos recursos aplicados? Y también aprovechando la presencia del señor Ministro de Agricultura, don Luis Felipe, ahora que hablaba por ejemplo de la piña, el banano, esto va a incrementar los costos a los consumidores y para aprovechar también nada más, si la Comisión de Senasa ya viajó a Chile para hacer las inspecciones en las plantas de productoras de carne porcina. Gracias. Bueno, hemos tratado de que al hacer la declaratoria de emergencia se garantice por parte de las instituciones la mayor atención al decreto, se ha acotado de forma tal que este decreto sea uno que nos permita ubicar las acciones de manera muy específica en la zona en donde se ha establecido la alerta roja. La Comisión Nacional de Emergencias es la responsable de la producción del plan. El Plan Nacional de Emergencias para el tratamiento de esta crisis será escrupulosamente vigilado por el gobierno, por medio de la Comisión y de esas propias instituciones. Y esperamos, por lo tanto, que la gestión de este plan de emergencias sea muy eficiente y responda, como lo digo, a un plan muy técnicamente elaborado, que es el que estará realizándose durante las próximas semanas, ojalá que en menos de dos meses, esa es la esperanza que tengo, lo cual nos permitirá entonces constatar los avances de manera mucho más concreta. Señor Ministro. Sí, con respecto a la primera pregunta, efectivamente la pérdida en los cultivos podría tener un impacto en el precio al consumidor. De hecho, ya lo estamos viendo, el informe que tenemos del Pima, por ejemplo, nos reporta un aumento del 7% en el precio del plátano, debido a la situación que se está presentando en las zonas de producción platanera. Con respecto a la otra pregunta, sí, ya salió la misión para Chile. ¿Han podido detectar algo? ¿Han podido detectar algo? ¿Le han pasado alguna información? Salían hoy. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. Compañeros, parte de la información que se genera acá en Casa Presidencial, se firmó la declaratoria de estado de emergencia para toda la provincia de Limón, los cantones también de Sara, Piquí y Turrialba. Y bueno, también como ustedes pudieron escuchar, ya salió la organización de SENASA que va a hacer inspecciones en las plantas procesadoras de carne porcina en Chile, tal y como lo habían solicitado los porcicultores la semana anterior. Por el momento la información que tengo, regresé con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias. Gracias.